¿Qué va a decir? ¿Ya se va a arreglar el monstruo o qué? ¿A qué es lo? ¡Ah, por el tanto! El baja no trae nada. La fecha turbina que le puso... Levanta las 2.800, ¿no? Está ahí ya no trae más a que se carabozca todas las cabezas, ¿no? Sí, pero ahí se pone una turbina a las 1.800 y el rey 2.800. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Los hijos, el tesoro de la marca, yo un granito, sí, yo, güey. Sí. ¿Qué va a decir?